Si tú quieres Dembo, yo te traje Dembo A la gente le fascina como yo hago el Dembo Si tú quieres Dembo, yo te traje Dembo A la gente le fascina como yo hago el Dembo Si tú quieres Dembo, yo llama al 199 Si tú quieres Dembo Llama al 199 si tú quieres Dembo Dembo, 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 yo tu quieres Dembo Dembo, Dembo, Dembo Llama al negro Benbone Que bajamos con la rima y también con el flow Te traemos las mujeres salimos del callejón Llama al 199 si te gusta la canción De Fidi Pablo Pidi Fiu me trajo la emoción Otra vez con DJ Kwawa Tengo la transacción, la gente que no se quille, este es mi primer dembow. Si tú quieres dembow, yo te traje dembow, a la gente le fascina como yo hago el dembow. Oye menor, ponte en pinta y baje el laqueo, menor ponte en pinta y baje el laqueo, baje el laqueo, baje el laqueo. Pa' que te de una rumba con lo moreno feo, con lo moreno feo, con lo moreno feo. Pa' que te de una rumba con lo moreno feo. Otra vez con Djk haciendo la transacción, la gente que no se quille, este es mi primer dembow. Mo, 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 mo. Vinimo a date en el melón, vengo a date en el melón. Si tú quieres dembow, yo te traje dembow, a la gente le fascina como yo hago el dembow. Si tú quieres dembow, yo te traje el dembow, a la gente le fascina como yo hago el dembow. Si tú quieres dembow, llámalo 199, si tú quieres dembow. Tú quieres Dembow, llama DJ K, tú quieres Dembow, llama DJ K, tú quieres Dembow, llama 1-99-3-3-3 con DJ K, haciendo la transacción, la gente que no se quiere, este es mi primer Dembow, esto es Grito Rey, papá, aquí nosotros estamos activados con todo, seguimos trabajando, yo estaría hecho chao, oye, ustedes pueden grabar con Don Omar, es talento que nos tienen, nosotros tenemos todo, DJ Kama Studios, Pablo Piri, la gente que sabemos.